Hace con las ordenonas, que no hay que amargarse Los pulmones llenos de ojo, los ojos de rojo, y la nariz morbiada Venga, si no traes conmigo, ya podemos traer conmigo, aquí me quedo viejo No es que me guste ver sangre, pero es que estamos en guerra A veces ando privado, también falipiado, buscamos a la presa Cuando me he visto de negro, y me cuelgo mi cuerno, mi cifra rojo y canchera Sabes que estoy bien enfermo, que ando mano a mano, y muy poco se acerca Allá con mi primo Luis Ayala Y es que yo no uso la tuya ¡Vamos! ¡Eso es lo que se suena! ¡Qué oye! Es ahorita tranquilita y relaja a mí, y me despido cuando me estresa Y aunque se acabe la sierra, seguiré quemándose a hiermito buena Arriba el grupo de Duranco ¡Eso es otro grupo de Duranco! ¡Eso es otro grupo de Duranco! ¡Eso es otro grupo de Duranco! ¡Te hace lo que se hace lo que se hace lo que se hace lo que se hace! ¡Eso es todo lo que ya viejo! Arriba el Duranco, ¡veje de二 палato! ¡Arriba el michoacante! ¡Arriba del michoacante! ¡Cajista de soca, coca con Duranco! ¡Y de murilo sin aroma viejo! Soy más mañoso que viejo, más peligroso que el diablo Me han balanceado los mollos en la sierra de Durango Con un trajito de whisky se me bajó el susto y de seguida de acuerdo Después me porto un cigarro y me prendo en el monte A seguir quemando Arriba las mujeres solteras, pariente Arriba las chivas Echame la botella, pariente Venimos a pispear, con eso venimos, viejo, no venimos a otra cosa ¡Suscríbete al canal!